Buenas tardes y bienvenidos. A continuación les presentamos la última actualización del pronóstico del tiempo en el país. Aunque en el norte del país se estima tiempo seco durante la tarde, siguen las precipitaciones en algunos sectores de Córdoba, Cesar y Bolívar. Densas nubes cubrirán el cielo del archipiélago de San Andrés y Providencia y por lo tanto es probable que se presenten lloviznas sectorizadas. En el Pacífico se advierten precipitaciones de diversa intensidad en Cauca, Valle y Chocó, mientras que en el resto de la región predominarán las condiciones secas. Antioquia, Nariño, Boyacá y Los Santanderes serán los departamentos lluviosos en la tarde en la región andina, donde además predominará el cielo seminublado. La orinoquía mantiene la alta nubosidad durante la tarde. Lluvias intensas se esperan en algunos sectores de Arauca, Casanare y Meta. En la Amazonía el cielo estará encapotado, lo que provocará lluvias fuertes en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare y Baupés. Por último, en la capital del país se calcula un cielo parcialmente cubierto y posibles lloviznas en amplios sectores de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Atención a los niveles altos en la cuenca alta del río Meta, en la parte media y baja del río Ariari y en la cuenca media del río Guaviare. Alerta roja por probabilidad de incendios en norte de Santander, Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Alerta roja por posibles deslizamientos en Nariño. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.